Madrecita, ¿para qué? ¿Para qué soy buena, madrecita? Pues, quiero que me explique por qué se detuvo la operación del reverendo Alegría. Bueno, pues lo siento, pero ¿sabe qué? Que hubo un rechazo. El riñón fue rechazado por el cuerpo del reverendo. No, 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 hubo un rechazo, pero en la tarjeta de crédito del reverendo. ¡Ah! ¡Ah, no se crea! ¡No se crea! ¡Era una bromita! Salud, ¿no? ¿Qué es por lo que viene o no? Ah, caray, discúlpeme, discúlpeme. Tranquila, tranquila, doctora, tranquila. Mire, ahorita lo que pasa es que se va a llevar usted al reverendo a su iglesia y le dice que nada de lujos, ni comidas caras, ni buenos restaurantes, que ni viajes, que ni vacaciones. Ah, hasta que se recupere. Ah, pues hasta que junte para su operación o ya que le vaya pellizcando ahí al diezmo. No, no, ¿y me lo tengo que llevar a la casa parroquial? Pues si gusta, puede esperar a que se enfríe, ¿no? No, 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 eso jamás, jamás. Pero, pues es que no puedo dormir. A ver, a ver, a ver, a ver. Tranquila, relájese, juénteme. Es que, mire, si me acuesto del lado izquierdo, pues se me sube el hígado. Bueno, y si se acuesta de su lado derecho. Se me sube el riñón. Sáquese boca abajo. Ay, es que se me sube el reverendo. Ah, caray. ¿Sabe qué? Debo ir a ver si ya quiere su rompopito el reverendo. Gracias, gracias. El que siga en el... Madre.